A lo mejor a muchos niños también le afecta, es que tú eres un ejemplo, quieras o no. Pero vamos a hablar, me voy a poner en la situación de lo que tú estás diciendo. Yo a mi hijo, evidentemente, si yo le tengo que poner a alguien referente en el mundo del fútbol, le voy a poner a Cristiano Ronaldo. ¿Pero por qué? Por lo que es a nivel de profesional, a nivel de cómo se cuida, a nivel de lo que ha sido como deportista. Porque a mí me parece que es el número uno. A partir de ahí, no voy a decir que sea igual, evidentemente, porque cada uno tiene su profesional y su forma de ser. Pero voy a intentar que tome los mejores ejemplos. Luego que si Cristiano Ronaldo hace lo que haga en su vida, es parte de su vida. Pero él en TikTok, verano y mar. Pues a lo mejor no tiene que ver TikTok. Pues a lo mejor no tiene que estar con el móvil 5 horas, que lo que hacen los padres de hoy en día es delegar en las redes sociales de los niños. Es que claro, si queréis entramos en el tema de verdad, y yo entro en el tema de verdad. Porque no puede ser que un niño con 10 años esté más tiempo en el TikTok o en las redes sociales que en su casa. Claro que no. Claro, pues entonces si queréis entramos en el tema de verdad. Entonces entramos en el tema de la educación, que es lo que está pasando realmente no en la sociedad ni en el deporte, sino en general en el país. Y así pasa y vamos, vamos. O sea, no me hagas calentarme, porque esa es la realidad de lo que está pasando hoy en día. Y ya está. Y el que lo quiera ver, bien. Y el que no, también. Pues verá. Pero es la realidad. Y yo no puedo delegar mi educación en un tío que sale en televisión, ya sea cantante, futbolista, o celebrity o presentador. No. No puedo hacerlo. Por lo menos yo, mi forma de entender la vida. Y el que lo haga así, luego que no se alarme, cuando el niño haga cosas que no debe hacer. Sí. Y ya está. Pero los niños van al colegio, los niños ven. Espera, espera, espera.